La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo en todas las historias Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito ¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con lo nueva me dolió, pero hoy estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia Yo me río, yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Y ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Llenando la cuenta los chavos, el parking, el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Y ahora tú quieres volver, se te nota Espérame ahí que yo soy idiota Si te olvido que yo estoy en otra Y que te quedo grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito ¿Qué haces buscándomela? Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más level Volver contigo never, tú eres la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era la monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ya supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito ¿Qué haces buscándomela? Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito Chukirá, chukirá Chukirá, chukirá Gracias.